Vamos a seguir profundizando la situación no solamente en Santiago, en todo el país. Tenemos aquí en el estudio al senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Senador, hemos tenido una jornada de muchas declaraciones, de muchas respuestas. Lo primero, ¿cuál es su parecer respecto a lo que dijo ayer el presidente de la República? También la respuesta hoy día del general Iturriaga. ¿Está Chile o es Chile un país en guerra? Primero, un breve comentario. Yo soy senador de Talca. He estado todos los días acá. Justamente me pidieron, o allá, me pidieron que viniera al Congreso. Por eso he tenido que venir para acá y no deja de impactarme la imagen. Así que estoy con un ojo mirándolo y ojalá que todo termine bien. Yo creo que hay un legítimo derecho a expresión, que es cosa que todos lo valoramos. De ahí, a dar un paso adelante y generar una destrucción, sería muy terrible para todo lo que ha costado. Volviendo a tu pregunta, mira, yo creo que estamos viviendo momentos muy difíciles. Yo tengo recuerdo de un momento más de dificultad de los últimos 30 años. y de un momento más tristeza en los últimos 30 años, porque aquí se juntan dos cosas. Primero, una encrucijada en que estamos todos los chilenos. Esto no es, como algunos creen, una lucha entre la calle y la moneda. Esta es una lucha que tiene dos visiones. Una legítima de reivindicaciones y otra ilegítima. Pero es una guerra que es la violencia. No, yo creo que al revés. Mi visión, no sé si cada uno responde por lo suyo. Yo creo que aquí el violentismo le ha declarado la guerra a Chile. Y yo creo que eso es bien cierto. Yo no usaría esas expresiones tan comunes, porque sacan palabras de palabras. Pero yo siento que aquí hay un grupo de personas, organizados, ¿cuánto organizados, cuánto no organizados? Debe ser saberlo. Que lo que quieren es destruir, entre otras cosas, la democracia. Hay declaraciones que yo he visto, lo que tiene que ocurrir, es que se tiene que terminar el gobierno. Eso para mí es una señal clara de que hay un conjunto de personas que le ha declarado la guerra a Chile. Y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, los ciudadanos, cómo enfrentamos esa agresión. En ese punto, cuando se habla de organización, y lo ha dicho durante varios días el ministro del Interior, Andrés Chávez, y también el presidente Piñera, muchos se preguntan cuando se dice que hay organización en esto. Los hechos de violencia, no en las manifestaciones totalmente legítimas y necesarias, pero en los hechos de violencia se habla de organización. Uno dice, cuando tienen un concepto tan concreto con respecto a lo que está sucediendo en ese punto, es porque tienen información. Yo voy a darle una información. Es porque tienen, claro, porque no se identifica, porque como ustedes dirían, cuando uno tiene la identificación para llegar a ese tipo de declaraciones, lo mejor es entregarle, ¿no? A ver, yo voy a hacer un dato concreto. Vamos. Antes de ayer hubo, en tres estaciones del metro, fueron quemadas en el mismo minuto. No es que sea entre una hora y no, a la misma hora. Hubo 25 mercados que fueron saqueados en el mismo segundo. Entonces, hay dos opciones. O que hubo la casualidad increíble en nuestro país, o que objetivamente el grupo de personas, no sé quiénes son, le estoy dando los datos, que están tratando de desequilibrar el país y que se aprovechan de legítimas, y comparto contigo, legítimas aprehensiones o dudas o rabias sociales que uno trata de resolver. A pesar de ser nuestro país, el país que más se ha desarrollado en Latinoamérica, de tenerlo, compara el número de viviendas, el número de hospitales, el número de... No tiene nada que ver, pero legítimamente hay personas que dicen yo no quiero pasar más susto, no quiero pasar más incertidumbre, quiero que mi pensión sea más digna. A propósito, lo que se ve en la mayoría de las manifestaciones. Lo que se ve en la misma, y yo le digo, y eso es usarlo en un país, que haya esa capacidad dentro de los márgenes de la legalidad y dentro de los respetos de la democracia. Pero hay un minuto, que es difícil saber cuándo, y dónde eso se rompe. Entonces, hay que tener capacidad, desde el punto de vista del gobierno, de garantizar el orden público, y yo sé que es ingrato de silencio, pero el día que se pierde el orden público, se pierde la convivencia. El día que empiezan a saltar las casas, el día que rompen los hospitales, han tratado de romper tres veces los hospitales, donde el metro se destruye algo grave. Junto con eso, y aquí termino, también tener la sensibilidad, de entender que aquí hay temas, y hay que tener políticas públicas para abordar esos temas. Yo vengo llegando aquí, exactamente la aprobación unánime del Senado, que es bien importante, yo sé que no hay un antes y un después, pero que hayamos sido capaces, el domingo y el lunes en la Cámara, de ponerse de acuerdo en generar una facultad que no tenía el presidente de la República, para dejar sin efecto un alza, quiere decir que esa actitud de sensibilidad con los problemas, tiene que estar en la primera línea los días que ven. Usted coincide con la vocera Cecilia Pérez, que hoy día en su vocería, pasado el mediodía, sostenía que, a ver, buena parte de las pretensiones, que se están manifestando en la calle, tienen relación, por ejemplo, con los proyectos que tramita el Congreso, las reformas que tramitan en el Congreso del Gobierno. Porque uno escucha y no hay mucha sintonía, y a uno le sorprende un poco lo que dice la vocera. Déjame entenderlo de otra manera. ¿Tú coincide con ello? Yo creo que, sí, quiero decir por qué. Por ejemplo, yo estamos de acuerdo que quizás la prioridad número uno de lo que yo he visto es el tema de las pensiones, la modificación sustancial, básicamente, del Pilar Solidario. ¿Eso es un proyecto desconocido? No. Está un año y medio en el Congreso. ¿Es culpa del Congreso 100% que no se despache? No. Porque hay visiones contrapuestas o distintas respecto a lo que hay que hacer. Pero hay un minuto que yo creo que llegó, lo quiero decir. Yo creo que llegó, entonces uno tiene que decir, ¿sabes qué más? ¿Podríamos haber? No, pero hay que resolver. Y hay que, a veces, cosas que incluso pueden no gustarme desde un punto de vista de la globalidad conceptual. Pero yo estoy dispuesto a dar pasos. ¿Qué pasos? ¿Qué pasos? Por ejemplo, en materia de pensiones, yo creo que nosotros tenemos que avanzar hacia Pilar Solidario independientemente de lo que ocurra en otras materias. Ojalá, porque también aquí en el sentido común, ojalá no solo arreglemos el problema de las pensiones actuales, también hagamos un esfuerzo de ir generando los escenarios para las pensiones futuras. A mí me parece de todo sentido común que las dos cosas fallan juntas. Ahora, si me dicen que son en estados distintos, hagamos el esfuerzo. Por ejemplo, en materia de los precios de los medicamentos, donde hay proyectos presentados, hay legítimas discrepancias. Aquí no son los buenos y los malos, porque para algo existen las visiones distintas. Hay un minuto, yo creo que llegó ese minuto, que uno tiene que anteponer la urgencia de las necesidades sociales sobre la forma exacta, perfecta, que a uno le gustaría. Yo creo que llegó ese momento, yo entiendo que en las próximas horas se va a haber una reunión, justamente de todos los partidos para tratar de llegar a un acuerdo, yo hago un llamado, porque creo que hay un solo elemento. ¿Cómo salimos de esto? Con unidad. Sin unidad no vamos a salir. Y estas escenas que no son las más gratas, no nos importa nada cuando hay una que hacer, ahora sí es ingrato cuando se rompen, se destruyen cosas. Tenemos que dejar la parte del pasado. Para eso tenemos que meter una velocidad, una sensibilidad mayor que la que hemos tenido. Senador, claro, el tema de las pensiones, el tema de las alzas en distintos servicios, servicios públicos, servicios básicos, pero cuando, por ejemplo, se menciona en todas estas manifestaciones, es algo que se va repitiendo. Cuando se hablaba de evasión, se decía, bueno, pero la evasión ha estado, la evasión estuvo en la política, la evasión estuvo en la UDI, y fueron no delitos, sino errores, calificados por la clase política en general, no solamente para concentrarlo en un partido en específico. ¿Cómo se trata eso? Se ha dicho de que no había un mea culpa, de que aquí la clase social y el nivel de poder que se tiene justamente termina en esto, marcando una diferencia en una clase que finalmente está totalmente por el mundo. Yo creo que el mundo político vivió un colapso y yo creo que se hizo un esfuerzo grande. Hoy día las normas legales, transversalmente, cambiaron sustancialmente. Y desde que tenemos quizás uno de los códigos de conducta más severos del mundo, incluso muchas partes han pedido la legislación chilena como modelo de otras legislaciones. Porque hay que entender también, igual como los medios de comunicación, yo veo acá, me sorprende, porque cada vez que uno viene son cosas distintas, porque hay una modernidad. Bueno, lo mismo pasa con las personas, lo mismo pasa con la idea. Hay modernidades. Entonces yo asumo eso. Creo que hicimos un esfuerzo como sector. ¿Terminaron los esfuerzos? No. Si esto no termina, porque es una sociedad más puro. Más allá de un sector, ¿cómo se atiende la demanda de una calle, la demanda de una manifestación que vea la clase política como parte del problema? Es que yo creo que con la capacidad de esos mismos de resolver los problemas. Por ejemplo, pasó colado, pero que hoy día se haya dado la facultad que no tenía el presidente de la República para poder no generar el alza. Para suspender el alza. Para suspender el alza. ¿Cuánto se demoró? 24 horas. Porque esto partió de 10. Pero en general se fue la idea. Para que hay un malestar en uno. Por eso le digo. Por eso le digo. Pero es una señal. Miremos las señales. Yo espero, espero, esto es una relación mía, espero que mañana podamos tener una agenda en materia de pensiones potente. Usted apunta a que se pueden poner de acuerdo. Sí, poner de acuerdo. Pero ponerse de acuerdo también tuvo otras pies desde el oficialismo de la oposición. ¿Sabes lo que pasa? Solamente con un tema que era bastante evidente, de que había que suspender el alza porque claramente era solamente un elemento de manifestaciones y hechos que se han dado. Lo que pasa es que los problemas se han desurrido en duda. Y quiero dejar una pequeña aclaración porque si hubo un debate hoy día, yo sé que la gente en las regiones, yo vibro con el tema de las regiones. El tema de la baja, o sea, la no alza, también está compensado. Todo lo que se gaste en eso va a regiones. Porque la gente me dice que es injusto que por esta alza no se genere nada en regiones. No, lo mismo que se va a tener que invertir que son 3.500 millones de pesos para no generar alza, los mismos recursos van como espejo a las regiones. Entonces, ¿qué es lo que esperaría yo? Esperaría mañana una agenda rápida en donde el gobierno tiene que entregar cosas que quizás no hubiera entregado en las circunstancias y yo también espero que la oposición. O sea, estamos sometidos a un desafío y aquí hay dos opciones. O salimos todos unidos bien o si no puede colapsar el sistema y podemos estar viviendo en un país destrozado. Yo por lo menos el esfuerzo que hemos hecho y estoy seguro que ustedes tampoco lo quieren. Entonces, hagamos entre todos ese esfuerzo y tenemos poco tiempo porque también estas reacciones ciudadanas tienen sus minutos. Yo creo que el minuto es el tercero. Bueno, tenemos que seguir con esta transmisión. Muchas gracias por esta conversación aquí en Canal 24. Gracias a ustedes. Y ánimo porque voy a ganar hasta ahora de días trabajando. Hay un trabajo para mostrar todo lo que pasa. ¡Gracias! ¡Gracias!